Villahermosa, Tabasco, 13 de agosto de 2012. El diputado Juan José Martínez Pérez afirmó que es necesario se apruebe el punto de acuerdo que presentó en el Congreso para que la segunda y tercera Comisiones Inspectoras de Hacienda, en coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, OSFE, revisen el programa de trabajo y manual de procedimientos del proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos. La propuesta presentada busca garantizar la integración y actualización legal, fiscal y presupuestaria, así como prevenir irregularidades que atenten contra la Hacienda Pública Municipal. Dijo que la propuesta se encuentra en análisis de la segunda y tercera Comisiones Inspectoras de Hacienda para su aprobación correspondiente. Señaló que es importante que se transparente todo el proceso de entrega-recepción de la Administración Municipal para que puedan salir adelante las próximas administraciones. Detalló que la actual legislatura sin duda tiene que dejar un legado histórico sobre ese proceso en donde muchas veces los alcaldes que dejan el poder y se llevan todo, dejando en la indefensión total a sus sucedores.